El video que estás viendo a continuación tiene restricción de edad y de likes. Deja tu like y comenta qué edad tienes para que se reproduzca. Gracias. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Hoy? Hoy me he levantado. Sí, me he levantado y me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de una cosa, nos han invadido, señor. ¡Ahhh! 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 ¿Estás viendo todo esto? Amigo, amigo, quédate en este video. Pues supongo que ya has visto el título. Supongo que ya viste de qué se trata todo esto. Déjame decirte lo siguiente. Serás un afortunado ganador de ganarte una de estas dos skins. Debido a que Free Fire me las ha otorgado en caso de que ganemos. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. No una, no dos, no tres, no cuatro, no noventa, sino diez skins de mi parte para ustedes. Y será muy fácil hacer esto. Me encanta la cara de ese. Ok, amigos. Lo que yo voy a hacer en este momento va a ser ingresar al juego. Madre mía, Willy, vaya que la pantalla de carga está bastante mamadísima, ¿sí o no, señorita? Bueno, no habla. Ok, en este momento soy el doctor del coronavirus, pero tranquilo, tranquilo. Ya sé que dejaste tu like, ya sé que comentaste. El tío coronavirus no me va a pegar, así que yo te estoy protegiendo. Hoy es un día triste para mi amigo el panda. ¿Qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Qué es ese, güey? ¿Qué es ese? Lamento mucho, pero... Esto es un adiós para ti y para mi compadre. ¡Ay, ay, ay! Ok, Garena me ha otorgado lo siguiente. Las skins de Ragnarok actuando de Ragnarok. ¿Qué es Ragnarok? ¿Qué es eso? ¿Qué guacala? ¿Qué es eso? Ragnarok es otro videojuego. No sé ni de qué se trate. Me imagino que va a estar bien perrón. Pero los aspectos que estás viendo aquí son de los aspectos de Ragnarok. Ok, 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 ok. ¿Pero por qué me los han dado a mí? ¿Por qué no están a la venta? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué, aquello? Algo anda mal. Para que los veas, ¿ok? Mira nada más. Mira nada más el globo de agua. Es la mejor mascota que han metido. Lo lamento por el panda, pero yo me vengo por este, men. ¡Ala! Las skins. ¡Ira, ira, 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 ira! ¿La estás viendo bien? ¿La estás viendo bien? ¿Viste cómo dio los madrazos, perro? ¿Viste cómo los dio? Pues ahora mira a este. ¡Uf! ¡Uh! ¡What the fuck! ¡Se pasó de chorizo! ¡Wow! La skin está mamadísima. Te repito, son skins que hicieron colaboración con otro juego, ¿ok? ¡Wow! Vea esto, señor. ¡Señor, vea esto, señor! ¡Señor, vea esto! ¡Wow! Es bellísimo. Ok, me voy a equipar la skin. Voy a desbloquear la skin, obviamente. Por acá, desbloqueamos la skin de chica. Es que vea eso, vea eso, vea eso. No, 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 no. Está increíble. Pero quiero que veas esto, chaval. A ver, ¿dónde está? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the fuck! Está increíble la animación, señor. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta esto que hice parado, amigo. No te pases que la abrimos. ¡Ah! Me encanta cómo se ve el logotipo ahí de Ragnarok. Eso está a otro nivel. La verdad, las cosas como son. Me la equipo rápido. Y ahora, yo sé que te estarás preguntando... Oye, me veo como chichona, ¿no? O sea, soy, soy chico y me veo como chichona. Ok, 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 ya, 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 a lo que vamos. Yo sé que te estarás preguntando cómo ganar. O sea, ¿cómo se consiguen estas? Free Fire nos otorgó una colaboración y un concurso. Ahora, ahí va lo bueno. Ya sé que llevamos mucho video y todo el pedo. ¡Ah, caray! Tienes que prestar mucha atención a lo que te voy a decir. Hay un concurso para los youtubers. Es decir, hay una aplicación llamada Like. Tú tranquilo. Me imagino que ya la conoces. Es como TikTok, así igual o lo mismo, güey. Una y otra, son totalmente los mismos. Lo mismo, pero más barato. Los youtubers vamos a subir dos videos de nuestras jugadas perronas con la skin del Ragnarok. Cualquier jugada KGD es un hit shot. Ya, ya, jugada épica, chaval. ¿Cómo vas a poder conseguir una skin? Ok, si yo quedo top 5 de que... O sea, si yo quedo top 5 en Like. Es decir, de todos los youtubers que hay. Y estoy en top 5 con más likes en mis videos. Yo voy a estar regalando 10 skin de estas a todas las personas que estén siguiéndome en Like. O le estén dando Like a mis videos, ¿ok? Sí, como si estas cosas pasen. Ahora, no solamente estoy yo. También está participando mi novia. Y si ella también gana, con muchos likes, ella también estará regalando 10 skins. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Quieres conseguir una skin de esta? En este momento, vete a la descripción del video. Ve a darle Like al video, chaval. Y vamos a ganar, papu. Ve, sígueme, vean lo que sea. Pero tenemos que ganar ese skin para todos ustedes. Ahora sí, vamos a sacar esa jugada épica. Ok, compañeros, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no pan del cúnico. ¿Qué, qué, 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 qué? Me dijeron, sube una jugada. Bueno, dos videos con jugadas épicas, tío H. Y adivina qué. Vengo a sacarme un pedazo de jugador en el modo AWM. Sí, como si esas cosas pasaran. Aquí me los parto, me los hago chicharrón a todos. Ok, vamos a intentar ser unos cracks con el AWM, ¿ok? No, no quiero... Ah, creo que por acá está el primer enemigo, ¿eh? ¿Qué no ves mis orejas? ¿Qué no ves que tengo alas? ¡Pau! A ver, a ver, no, 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 espérate, no, hombre. ¡Guau! No, 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 espérame, güey, güey, estoy quedando mal. Amigo, estoy quedando mal con la gente. Déjate morir, perro. Según yo soy el más crack con el AWM. Déjate, déjate morir. Eso no, eso no cuenta, ¿eh? Eso no cuenta, ¿ok? Mira, acabo de ver a alguien en la casa de madera. A ver, amigo. A ver, asómate. Asómate, perro. Asómate que te reviento la cholla. ¿No te vas a asomar? Para eso me gustabas, pelón. Por un demonio lo que faltaba. Eso me gustabas. Miedoso, ¿eh? Miedoso. O sea, pelón y con piojos, ¿eh? Ahí voy. Ah, se lo acaban de reventar. Pobrecito. Ok, creo que es un cabeza de diablo. Creo que es un... Míralo, míralo. ¿Qué te dije? Un cabeza de diablo o del paselit que se parece al diablo, ¿eh? No me ha visto. A ver, hazte para acá. Activamos el turbo. ¡Pau! A ver, ¡pau! A ver, ¡pau! No, hombre, anda un fire, ¿eh? Anda un fire, perro. A ver, hazte para acá. Ahí te voy. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Pau! ¡Pau! No, hombre, amigos. Yo es que soy bastante bueno. Soy bastante bueno. ¿Qué te puedo decir? Soy el más crack con el AWM, papu. Voy a ir para esta parte de acá arriba. A ver a quién me encuentro, ¿eh? De verdad que el skin está cool. Está cool. El pecho casi no... El pecho de enfrente casi no me gusta. Está... Creo que por acá abajo... ¡Uf! Me disparaste a mí. Amigo, me acabas de disparar a mí. Me acabas de declarar la guerra, perro. Ahora sí viene lo chido. ¿Dónde vas? ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Asómese, señor! No que muy, muy, ¿eh? No que muy, muy. Ya llegó el de los tamales a regalarle al 2x1. ¡Sí, le aplico la de los paus! Le voy a aplicar la de los puños. ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Chutututututu! ¡Pau! ¡Ah! ¿Quieres puños? ¡Me la creíste, güey! ¡Me la creíste! ¡A ver! ¡Pau! ¡Otro! ¡Pau! ¡A ver! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Pau! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué divertido es usar a AWM! Es que buscan a los demás. Somos 14 y el mapa está más grande que lo que... O sea, el mapa está más grande que lo que ella sentía por ti, chaval. Ahora. Una hora después. Ok, compadres. Llevo media hora aquí caminando. Ya salió todo. ¡Pim, pam, pam! No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué hago? ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago? Eh... ¡Uf! ¡Por acá acabo de ver a uno! No te pases. A ver. ¡Pau! 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 ¡Ja, ja, ja! What the fuck lo que acabo de hacer ahí, hijo mío? Es que, es que, señor, señor, traigo hacks. La verdad, la verdad, la verdad es que traigo hacks. ¡No lo quería decir! Por acá acabo de ver a otro. A ver, amiguito, amiguito, a ver. Te revie... Ay, sí me vio, sí me vio. Que te la crees. Vámonos, 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 hijo de su pinche madre. Trae doblado lo M como yo, ¿eh? Ya la gente debe traer doblado lo M. A ver, amigo. Un uno contra uno, perro. ¡Salta de ese árbol! ¡Salta el que dispare más rápido! ¡Gana, órale! Le reviento la... ¡Pau! ¡Ay! Casi, casi, casi. Cabeza de tamarindo. Buscar esa, esa pinche cabezota. ¡Azoma la cabeza, perro! No la vas a asomar. ¡Qué niña, qué niña eres! ¡Qué niña eres! Para eso me gustaba. ¡Ay, el danger! ¿Vente? Tienes que salir por el danger. ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Pau! ¡Uno! ¡Pau! ¡Dos! ¡Ay, no fallé! Creí que iba a seguir corriendo, amigo. ¡Pau! ¡Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno! ¡Pau! ¡Uf! A eso se le llama estrategia. ¡Ey, no! ¡Qué goto! ¡Están haciendo equipo! A ver, creo que le puedo reventar la cabeza a ese. ¡Azomate, azomate, azomate! ¡Que te reviento la chulla! A ver, a ver, a ver. Si me acomodo y reviento... ¡Pau! ¡No! ¡No! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! ¡Qué estafa! ¡No, no, no mames! ¡No mames, señor! ¡No mames, señor! ¡Le acabo de reventar la cabeza! ¡En qué momento de ahí marca cuerpo, perro! Con AWM... ¡Ah, rayos! Es que, mira, uno me está esperando nada más a que salga... ...y el otro me está atacando. ¡No! ¡Qué joto! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Kofa! ¡Amigo, Kofa! ¡No sean malos! ¡Amigo, Kofa! ¡No, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Y el otro... ¡Pau! A ver, hasta para acá... ¡Pau! ¡Te voy a reventar, perra! ¡Te voy a reventar! ¡Me and daddy and finding my way!